El padre es esto Mi cunchi blanco Me llaman cunchi blanco ¿Cunchi o tunchi? Cunchi, es diferente Mira, es diferente Este no tiene espinas Este no es el asesino No tiene, pero no tiene Te puedes apagar algo Este es un cunchi, este es más rico entonces Este es pura pulpita Cunchi, tú eres para mí Mira Cunchi blanco Este es blanco Este es otro color No, es otro color Pero también pica, ¿no? Si, pica Un malito, no? ¡Adi! 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 ¡Tacachito! Carne de... ¡Lagarto! ¿Cómo se llama esto? ¡Maparate! 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 ¡Usesina! ¡Maparate! ¡Maparate! Los buques de la marina De la marina de guerra Con pica flotante Estamos en el río Amazonas ¡Maparate! ¡Maparate! ¿Está en el ministerio? Todo lo que es el ministerio... La red de la mujer De la mujer El ministerio de desarrollo Renieck Todas estas instituciones Están en este bote Las poblaciones cercanas Vienen para ese sur Ahí está el bote De la marina de guerra De Perú ¡Maparate! Misa como siempre Comiendo su anona Anona no Misa Es como una chiriboya ¿Ves? Con ese cuchillito Está comiendo rico Si se Al fondo Javier está haciendo los anzuelos Para ir a pescar Más tardecito La voy a devolver Mi imagen Vamos a pescar ¿Qué carnada le has puesto Javier? ¿Qué carnada? ¿Qué carnada? Pan Pan Con pan vamos a pescar increíble Ahí está la señora Se puso cómoda Se puso cómoda Se puso cómoda Mis zapatitos Este es el río Nanay Que pasa Poco más de un kilómetro Se encuentra con el Amazonas En todos los alrededores Hay buques Pelagueres Incluso también hay artes turísticos 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 Que cruzan en el Amazonas Estamos en la laguna de Cristococha A 40 minutos de la ciudad de Quito A 40 minutos de la ciudad de Quito Es una playa Es una playa Es muy bonita Y acá Había el agua Es blanca la arena Vemos los niños Vemos el paisaje Hacen carotaje Ahí vemos a William Masha Está buceando él Acá de vos también se ve el peteta Haga el peteta Misal Bucea No se ahogó No se ahogó No se ahogó No hay este lugar Para iniciar ¡Alicia! Muy bonito ¿Qué te parece? Muy bonito ¿Sí? Arena blanquita Mira Hay pececitos Hay bastante pececitos ahí Que te hacen una exfoliación Excelente el lugar ¿Eh? Bonito destino Puedes tomar tu combi también desde Quito Dos lucas ¿Dos soles? Sí Y en moto quince soles Sí Y en moto quince soles urno El Tiempo El Esquилил Tiempo En He Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.